No sabían dónde iba, pero sabían dónde iba, ¿no es eso? De comunicarme abiertamente con ustedes. Mis habilidades como pseudocomunicador freelance se están oxidando bastante. Por eso, ustedes saben que yo me alimento de vuestros comentarios, vuestros relatos de cómo va vuestro día. Y de sus opiniones cuando me dedico a hacer un video. A ver si esta es, llegamos a los mil comentarios. Uno por persona, por favor, pero mil comentarios a ver si puede ser. Hay mucho de lo que hablar, el tiempo es un bien incuantificablemente valioso, así que vamos a... a empezar a hablar. Esto es Reseñas de la Vida. Por favor, dejame empezar la sesión de hoy con algunas noticias agradables. Finalmente salió, para el deleite de todo el mundo, Friday Night Funkin' High School. Capítulo 1, barra piloto, supongo. El de Edo-chan. Lo siento por el equipo que creó la otra serie HS, pero Edo-chan es Edo-chan. Si le llegas a levantar el fleco, puedes ver que tiene las tigras HS tatuadas en la frente. Aunque esa mujer no haya inventado absolutamente nada, fue quien introdujo el concepto detrás del HS en nuestro vocablo internetero. Y eso no se lo puede quitar absolutamente nadie. Y si alguien merece que le demos bola a su serie HS, Edo-chan. Sobre todo gente como yo que hemos sido algo desagradables con su serie anterior y no tengo problema en admitirlo. Era más joven, me comunicaba de otra forma, pensaba otras cosas, era más boludo, ponele el nombre que quieras. Y ahora sí que no es Byte, es completa y absolutamente real. Y personas que por alguna razón creen que hacer arte creado por fans o cualquier tipo de cosa derivada de una creación ajena, sea este independiente o no, arruina esa obra, no pueden hacer absolutamente nada al respecto. ¡Ja! Parece que no pudiste con el estilo Boyfriend, Weity. Yo no les voy a mentir, voy a ser claro desde el principio. El capítulo aún no lo he visto. Sin embargo, no es eso de lo que quiero hablar. Porque al final, lo que yo piense, si es bueno el gozo este o no, no importa demasiado. Quizá a alguno le parezca, al menos curioso, que con tantísima anticipación, tanto evento alrededor de esto, tantos amigos míos directamente involucrados en el desarrollo de Friday Night Funkin' High School, este servidor no haya dicho ni pío en ningún lado. Bueno, ahí va. ¡Trollado, puto! Vivimos en 2021. Afortunadamente creo que quizá es posible que hayamos madurado, aunque sea tantito en el uso del internet, al menos lo suficiente para entender qué hacerte el inteligente por tirarle mierda a una serie creada por una fan de algo porque según vos da cringe, es de hecho cringe. ¿Se pueden reseñar cosas? ¡Claro que se pueden reseñar cosas! Patreon no sabría qué hacer, en dónde diablos meter la cabeza si le dijeras que señores de veintitantos o treinta y muchos ya no pueden sentarse delante de la computadora a hablar acerca del nuevo capítulo de Los Osos Apestosos. Esta serie no me gusta para nada, en verdad, le doy un cero de diez. Ahora que finalmente salió FNFHS me gustaría compartir algunas observaciones que podrían servir si ustedes tienen ganas de hacer algún tipo de review o crítica o lo que quieran hacer. Creo que está bueno tener en cuenta para empezar que Edo Chan no es un productor de Hollywood que existe actualmente en un paraíso mediático, en un olimpo mediático, que no tendría reparo en no enterarse jamás de que la llamaste de todo porque hizo un dibujo que a vos no te gusta. Es una autora de internet, exactamente igual que los chabones que nos sentamos acá para hablar boludeces persiguiendo la fantasía de que entretenemos a alguien. Uno podría también tener un poquito la consideración acerca del target que maneja Edo Chan. Está perfectamente bien si tenace hablar acerca de alguna incongruencia en la historia o algún agujerito de guión o algo así. Es cierto que un montón de personas criticamos injustamente la serie en su momento, pero tampoco es cuestión de ponerse en plan maestra jardinera con Edo Chan como si no fuera una mujer adulta con razonamiento propio y una autoestima lo suficientemente fuerte como para aguantar que le digas que su serie, siendo creación humana, naturalmente no es perfecta. No significa que no podemos ser respetuosos al respecto. Espero que si aprendiste algo con las clases online haya sido a no hablar por las nalgas. Por cierto, la serie ahora sí que tiene animación. Me vi algunos frames y por favor, por favor, extirpate de la materia grisa el concepto de que eso no es animación porque ahora sí que lo es. Ahora sí, lamentablemente vamos a hablar de algo desagradable. Durante todo el día 31 de julio año 2021, Chris Chan ha sido tendencia en Twitter en muchísimas partes del mundo. Si no sabes quién es Chris Chan, Christian Weston Chander, te recomiendo ampliamente los videos de mis amigos Shadow y el traje con voz en el que se explayan acerca de quién es Chris Chan, por qué lo que hace esta persona es importante en el internet, te adelanto que por todas las razones equivocadas, y quizá un poco puedas darte cuenta de que si bien probablemente nadie se hubiera imaginado lo que pasó, la historia de esta persona estaba muy lejos de tener un final feliz. Si sabes quién es Chris Chan, igual este no es un momento pésimo para recordarte algunas cosas que ya sabes. Si bien Chris Chan es una persona dentro del espectro autista, eso en ningún momento sirve de explicación ni de justificación para lo que ocurrió entre Chris. Y su madre. Lo cual es, a todas luces, y realmente es completamente innecesario endulzar la situación, un caso de abuso sexual. La madre de Chris es una anciana de 80 años que sufre de demencia senil, por lo que la gente dice, a ratos no sabe ni dónde está. Por esto mismo, aparentemente Chris habría sido detenido por la justicia de Virginia. Y lo siguiente que tiene que pasar a partir de acá es completamente un misterio. La reacción de muchísimas personas más allá de la profunda repulsión que nos puede provocar el incesto es evidentemente el señalar a Chris como el culpable, como una persona horrible. Yo les voy a decir lo que pienso, y es algo muy obvio. Y sé que mañana voy a tener un sabelotodo orbitando mis nalgas a través de Twitter, pero si en verdad fuera yo tan capitán obvio, esto la verdad creo que no hubiera pasado. Chris es una persona enferma. Ni siquiera voy a desembolsar años de contexto para sostener esa afirmación. Simplemente alguien que se refiere con tantísima naturalidad al abuso que cometió con su propia madre es una persona que necesita ayuda urgente. Tirar piedras y odio y asco no sirve para absolutamente nada en este caso. E ingenuo de vos si pensás que sirve de algo después de ¿cuánto? ¿15 años siendo las merrillas de internet? Luego de tantísimo bullying, acoso, enigración. ¿Vos te parece que a Chris le interesa lo que internet piense? Hace rato que se sabe que a Chris solo le interesa una cosa. Y con esto veo a muchísimas personas preguntándose si este es el final. Si el internet finalmente llegó tan lejos con Chris Chang como está dispuesto a llegar. Si llega a ser el caso de que esto es más que solamente más material para un nuevo documento sobre la última saga desafortunada de esta persona, uno podría ver lo bueno de lo malo y decir que al menos el final fue este y no uno con sangre. Lamentablemente solo el tiempo dirá si Chris finalmente está por recibir la ayuda que necesita o si únicamente va a ser castigado por lo que hizo. Aunque yo realmente creo, ese chabón es inimputable. A ese chabón no lo puede llevar preso con los demás presos. ¿Por qué? Porque él no tiene idea de lo que está haciendo. Él no tiene idea del mal. Porque al final del día lo que determina si una persona es inimputable o no es su capacidad para distinguir el bien del mal. Y yo no creo que ese chabón supiera, fuera consciente de lo horrible de lo que hizo. Por muy horrible y muy obviamente horrible que haya sido. Por eso, no sé, esto podría ser la antesala de que esta persona finalmente busca ayuda. O si esto no es más que otro peldaño en este círculo infinito que va a ser ¿Qué otra whatsapp se puede mandar el guardián de Quickville? Me quedo con vos, yo sigo de largo, voy a buscarte ¿Qué noche mágica ciudad de Buenos Aires? Yo no soy un tipo que viene a hacer política de YouTube. No puedo recordar si en algún momento he manifestado mi opinión sobre el gobierno de Mauricio Macri el cual fue completamente ineficiente, cobarde, tibio y todo lo que puedas decirle. Tampoco voy a pretender que sos un boludo haciéndome el que no tiene opinión política de este gobierno. Cuando varias veces en Twitter, donde debería seguirme, he manifestado que desde mi humilde entender, este gobierno está manejado por personas que son incapaces de sacarse la cabeza entre el tuje. Sin referirme al modelo en sí. Yo no soy un tipo que entiende mucho de economía y francamente antes que ser un soldado de la batalla cultural preferiría quedarme acá jugando mis jueguitos y riéndome de memes. Te digo la verdad. Pero guacho, qué gente boluda. Les explico. Esto es un taser. Es una herramienta que en muchos países civilizados la policía utiliza para inmovilizar a un delincuente. Lo que tiene de bueno es que no provoca ningún daño serio a la persona con la que se utilice y sirve perfectamente para lo que es que un loco con un cuchillo no ponga en riesgo la vida de alguien más. Bien, una de las pocas cosas que hizo el gobierno de Macri fue implantar el tema de los tasers como parte del equipo policial. Y una de las primeras de las muchas cagadas que hizo este gobierno fue quitárselos, alegando que una herramienta que usa electricidad para inmovilizar a la gente es dictatorial. Sí, por eso mismo, del mismo modo en que ahora dejan que entren extranjeros con antecedentes penales porque creen que no dejar entrar a alguien de otro país aunque haya sido condenado anteriormente por matar niños es de algún modo fascista. El caso es que Chano, conocido músico de acá de Argentina, quien ya tenía reputación de tener una vida turbulenta por los varios episodios lamentables que tuvo como la denuncia de su expareja la cual insultó por televisión o la vez que varios vecinos salieron a molerlo a palos por chocar drogado contra unos autos estacionados, ahora mismo se encuentra en una situación muy grave de salud después de que recibió un disparo por parte de la policía. Parece que Chano estaba en medio de un brote psicótico. La versión oficial es que atacó a su mamá y a unos psiquiatras con un cuchillo. La versión de la mamá es que Chano se estaba haciendo daño a sí mismo. Sea como sea, un policía pateó una puerta y lo primero que hizo fue meterle un tiro en el abdomen al músico que ya se quedó sin un riñón, sin un vaso y con el intestino perforado. Hace varios años lo re ninguneaban a Macri porque decían yo no veo como carajo puede ser útil un taser eléctrico. La verdad, yo lo que no entiendo es, ¿cuántas peleas de un ladrón con cuchillo contra un policía han ocurrido en los últimos 10 años? Porque esa imagen no la tengo. Es decir, me doy cuenta que si un tipo sale corriendo puede haber un arma disuasiva. Con que haya una alcanza. Argentina, no lo entenderías. Bueno chicos, por suerte esto es todo lo que quería hablarles en el video de hoy. Cuídense un montón, cómense las verduras y no olviden recordar que mañana será otro día.